hola amigos hoy les quiero mostrar algo muy misterioso que tienen las ciencias que posiblemente no lo sabías observa mientras estaba haciendo este este chico jitco o tratando de hacer este chico me encuentro con con qué aquí nos da la opción una opción que quiero que vean cómo pasa la navaja o cómo va a pasar la navaja cuando corte el drill o lo que sea como quiera que como sea que ustedes le llamen no miren cómo es que va a pasar de esta manera este es el zig zag como lo ven ahí el zig zag va a pasar de esa manera ese es el corte que va a dar ese es el corte que va a dar esta es la pieza le estoy pidiendo ahí o dándole la orden a o haciendo el jitco para que la ciencia y lo corte le haga esos pequeños agujeros que por cierto están muy bien medidos y a la misma dimensión este es el free cam y la verdad es que aprenderlo a usar o sea es cuestión de tiempo no el detalle es que ahorita estoy aprendiendo en esto y me gustaría enseñarles las diferentes opciones que hay entre lo que viene siendo el este 1 2 3 4 5 6 7 tipos de corte que tiene este la ciencia o siete tipos de corte que nos da un router ciencia sino de las cualquier ciencia las chiquititas que ustedes pueden encontrar imagino que las grandes ahora observen este es el zig zag por eso es como un 6 no es como un 6 o un 8 una s algo por el estilo pero qué tal si nosotros vamos a offset offset corta de esta manera observen cómo va a cambiar lo verde lo verde es donde va a cortar por cierto la navaja va a pasar así pero va a cortar hasta la orilla sea dejando los agujeritos ahora vamos a ver offset aquí está offset le voy a dar apply observen y este es offset se me hace que el corte de offset en agujeros por lo menos en la gráfica se ve que está está bien porque va redondeando o va haciendo la o pero normalmente las ciencias tienden a llegar hasta su punto de navaja y tiene tienden a dejar lo que viene siendo la pequeña marca en esto de aquí a una punta no siempre es que dan la vuelta completa no bueno en este caso yo no lo he visto si da la vuelta completa pero he visto en otros programas en otros cortes de materiales que he visto que he recibido y que he comprado y que he visto que tienen ese pequeño cuando usan offset o offset algo así ahora miremos el espira el espira como corta vamos a ver el espira le damos a play para que nos muestre el corte y el espira es similar al offset pero si nos damos cuenta aquí parece que la navaja da la vuelta da la vuelta y se regresa para el medio y da una vuelta en medio haciendo el doble corte no cortando al centro y a la orillita para hacer el agujero ahora este es espira ahora esta es a sic sa zig zag of red como dos en uno este es como dos en uno este es como diciendo el zig zag y el of red que of offset zig zag y el offset estamos bien jodidos con este idioma va pero es como dos en uno observen este dos en uno este dos en uno zig zag offset vamos a darle play y prácticamente es como dos como dos en uno por decir así en este se ve que es muy posible no deje ninguna marca ninguna seña existe la posibilidad pero bueno aquí estamos en como por decir en dos doble corte esta es la uno dos tres cuatro es el número cuatro vamos a ver en líneas vamos a ver entre líneas líneas como es en líneas como corta apply aplicamos y ese es en líneas creo que un corte en líneas en un agujero como este muy posible dejaría pues lo que viene siendo rayada las orillas no existe la posibilidad pero bueno serían de hacer muchas pruebas todavía ahora esto es para que ustedes cuando tengan por si se preguntan cuáles son los cortes de la ciencia o cómo corto una ciencia en diferentes formas no las formas que corta aún así en sí ahora ahora bueno ahora ahora no nada que ahora vamos a ver cómo corta grill grill y aplicamos para ver el corte y rico es corta o cuerta como dijo corta como en signo de número por lo tanto si notamos cada vez que termina la navaja el corte en la esquina es muy posible nos termine dejando el hueco un poco rayado existe la posibilidad pero bueno vamos a ver el último corte triángulo triángulo ese es como triángulo he visto muchos de este corte de triángulo en algunas ocasiones incluso la internet he visto el corte de triángulo se me hace bonito para ver vamos a ver cómo cortaría aquí y ahí pareciera como que hace una m y una b a la misma vez o una w o como sea la cosa que pues no se ve tan mal pero yo creo que para el agujero que necesito sería tal vez escoger esta que es zigzag offset este 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 como que me gusta para hacer este pequeño agujero y bueno amigos yo creo que llegamos al final del vídeo y éstas son una dos tres cuatro cinco seis bueno bueno amigos y llegamos al final del vídeo y éstas son las siete formas que una cnc corta o las siete formas que freakcat nos da la opción de que nuestra cnc haga nuestros diseños amigos esto solo era para mostrarles después a lo mejor haga un vídeo cómo hacer esta pisecita o o algo otra pisecita porque también yo estoy aprendiendo y pues ahí andamos y bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo espero y esto pues no sé les ayude a entender de alguna manera algo que yo no entendía y me pareció un poco interesante y pues lo quería ver lo quería hacer el vídeo para mostrárselos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego bye bye chao